Atención Lima, residentes de Pulo y Cajamarca, llegó el momento más esperado. Después de una relación de 15 años, hemos decidido caminar de la mano para siempre. Por eso, queremos que seas parte de este día tan importante e inolvidable para nosotros. Nos casamos, Gonzalo y Norca, con la bendición de Dios y nuestros queridos padres. Padres del novio, señor Francisco Guamán Cruzado y la señora Juana Rojas Chaupe. Padres de la novia, señor Ricardo Yacuchura Fernández y esposa, señora Juana Zaire Velázquez. Padrinos de religión, señor Pedro Rojas Rosas y esposa Rosaura Mamani Uchazara. Padrinos de civil, señor Eleuterio Zaire Yanqui y esposa Yolanda Turpo Turpo. Te invitamos a compartir con nosotros un día muy especial en nuestras vidas. El día, sábado 24 de septiembre, 2022, hora 3 y 30 de la tarde. En la parroquia, Nuestra Señora de Guadalupe. Parque Unión Panamericana. Balconcillo, la victoria. Después de la ceremonia religiosa, te invitamos a compartir nuestra felicidad en el local Central Folclórica Puno, Avenida Las Torres 341, Atevitarte. Referencia, espalda de la clínica San Juan de Dios. Nuestra boda contará con un cartel de lujo, junto a artistas nacionales e internacionales. Desde Bolivia, llega la banda intergaláctica intercontinental Popó de Oruro. Queridos amigos de Lima, Perú, les saluda el director de la banda intergaláctica intercontinental Popó de la ciudad de Oruro, Bolivia. La banda Popó visitará Lima el 24 de septiembre de este año 2022 y estará presente en la gran boda del señor Gonzalo Guamán Rojas y la señora Norca Yapuchura Zaire. El 24 de septiembre estaremos presentes haciendo nuestro deleite en nuestra música original de la Popó en el local Central Folclórica Puno. ¡Nos espera Lima! Caja Marquina, Fiojo Azul, por tu amor estoy llorando. Caja Marquina, fiojos azules por tu amor estoy llorando. No me niegues tu boquita por la que ando suspirando. Allá nos vemos, no se lo pierdan. No caminas, ya no hay un desfallecer. Ay, 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 amor, hombre como tú no eres. ¿Qué haría con tu amor? La original Yolanda Ivón. ¿Qué tal amigos? Les saluda tu amiga Yolanda Ivón. Quiero confirmar mi presencia. Este 24 de septiembre estaremos en el matrimonio de los novios Gonzalo Guamán Rojas, Norca y Acuchura. Recepción, local, central, portónica, Puma. Amigos, ahí nos vemos. No se hagas, no es para que se pueda hablar. Solo serás mío, siempre mío. Y todo el mundo, moviendo la cadera, moviendo la cintura, moviendo la cadera. Así, así, así me gusta a mí. Mómalo, 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 ya. Sobre algo diferente. Sixto Fernández, con los sensuales. Ay, 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 amor, hombre, como tú no eres. ¿Qué haría, por favor, tenerte con mi sueño? Y basta ir, amor, no necesitar. Los taquilleros del amor. ¡Adiós, amigos del Viva! ¡Sómos los Taki, Taki, Taquilleros! El 24 de septiembre estaremos celebrando el matrimonio de Gonzalo Linoja. En el local, Coliseo Internacional, Pudo Por eso, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero ¡Tapi quiero! ¡Ay, no me polima! Funcionado, entregué mi vida Sin pensar nada en mí Ella se fue, destrozando mi vida, se fue Ella se fue, no le importa el amor que le di Ella se fue, no debí conocerla jamás Ella se fue, no debí enamorarme de mi vida ¡Ay, ay, tratando, tratando! ¡Ay, ay, abacito, abacito! ¡Ay, ay, abacito, abacito, abacito! Abacito, 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 abacito Tormenta Big, de Carlos Coarito Dicen que lloro por tu amor, es mentira, mentira Dicen que sufro por tu amor, es mentira, mentira Lo malo no se recuerda, no, lo malo hay que olvidarlo Tú fuiste mala conmigo, sí, por eso ya no te quiero ¡Hola! Invitamos de forma especial a todos nuestros familiares y amistades A quienes no pudimos hacerles llegar la invitación personalmente Les pedimos mil disculpas Con todo cariño y respeto Lo hacemos extenso Mediante este medio virtual Nosotros, los novios Gonzalo y Norca Agradecemos su gentil asistencia A la celebración de nuestra boda Que quedará eternamente grabado en nuestros corazones Con la garantía especial de Sonidos Ichikawa Todo este evento será registrado Por la productora audiovisual Salinas Producciones Siempre en los mejores eventos Lima, septiembre dos mil veintidós